Gracias. 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 es y 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 en la en la en la el yo y el york se y 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 it means along its job opportunity cost for it costs you a lot why not to focus on your preparation and your examination and try to pass these papers as early as possible this y 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 es y 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 es 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 y 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 es y 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 sir khaleed sir teacher sir mashallah yie wo professional hay jisco que hay que hay que vues brand imaginator hay y que hay que por aquí para que hay más allá de ser que hay sir nene jose articles pwcc y aji 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 Gracias por ver el video. Thank you, Asanth, for a very gracious introduction. Let's start with this, we are supposed to call the ACCSV Vajri. Not just that I will be the president of the ACCSV Vajri. But on a very factual basis. The qualification you are pursuing. It is one of the three-year qualifications. Not just in Pakistan, but different kinds across the globe. And I continue to say this because a lot of people are from the area of the world. We have two large chartered accountants of Pakistan. We have a global mobility and access. We become a truly global citizen in that world. We become a truly global citizen. We are going to Canada, which we have only eight papers in the CFE. We are going to give you the different provincial bodies to the chartered accountants of Pakistan. We are going to give you the CPA Canada. We are going to give you the CPA Canada. y 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 A la que en la institución hay un muy pequeño cuerpo en términos de números. Tenemos 10,000 millones de personas. Tenemos 11,000 millones de personas. En el mundo de IFAC, tenemos 3 millones de profesionales representados. Tenemos 10 millones de personas. En la India, tenemos 10 millones de personas. La India, tenemos 12 millones de personas. En la India, tenemos 1000 millones de personas. También en la India, un país. En la India, tenemos un producto que nosotros que somos. ¿Qué es lo que te hace? y 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 an y y y y y y y y la y 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 ah 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 para la disciplina regularity son de la C en extremo importante es l'objeto de la pez que se corte de la pez en un oscurek ya important o te just constancy no regularity no we are good here until you click on this can't get benefit of gym if you are not going there regularly y en el final que el estudante tiene un matrimonio en el KFF para el KFF, ¿por qué está preguntando por el estudante? Porque el estudante tiene una gran presión. No, 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 no. No, 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 no,ailleurs, no, 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 no. I Sciver currently have a class. Mix thearch present's too. ¿Qué es lo que es lo que hace? y 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 tiene un poco de ser que hay con un poco de ser que hay y de ser y de ser y 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 o a y la de un yo yo tiene el 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 y 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 es ¿Cómo se prepara para el papel? es que te y y en la base fundamental de sistemas implementar y on the need to be on the top of it to understand which is what and then you get the help even at times you get the help of professional form for that industry no messi a phone the decision the decision y 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 of the write an essay on mm theory right it's very relevant to a scenario that analyze this discuss what else should be considered by the directors if you are the cfo what else you will think about how would you compare this with the this particular situation the body scenario related of what the practical is in the theory analytical so this shift which is a good and a positive shift i would say sir it's difficult it's not easy then you start to develop a schedule it starts a bit late now which is not good but that's what the culture generally is from this and many a time that clients right again after it doesn't suit you for whatever reasons you have to make this a habit and then it becomes a ruby once you qualify important in that sense that you have to take pain and stress once you become a member of the institute then world will be open life will have new opportunities and challenges but this important phase will be over you will have a long long asset so in three years you will have to take a look at it you will have to take a look at it you will have to take a look at it ah 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 y 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 es con y es es y es y es y ya 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 es y y y ahora y 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 Si, ¿Cómo the fuck? Por eso si tienes pareja esta siguiente mente que la tiempo para que lo hemos todo el Talk is TYMED y entonces nunca ha pasado que si pido a supran por la tarde Es que si está los 6 horas del hotel ya tenemos el Tragpicio del Soldado de la tarde, el TV y la tantos de familia Entonces les deciros que cuando hay 5 o 6 minutos y estamos el Tらpping, de la TDAQ y 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 Si no hay preguntas, nos vemos en el video. ¡Dos hablo en el video! ¡Adiós! ¡Adiós!